Porque vamos con todo, les pido que se pongan de pie en el país, en todo el país, porque vamos con todo, porque no tenemos miedo, porque somos fuertes, porque somos resilientes, porque no aflojemos, porque no hemos aflojido del pasado. El actual diputado de la Unidad Social Cristiana hizo oficial su precandidatura el miércoles anterior. Pedro Muñoz se convirtió en el primer nombre que salta en el partido Unidad Social Cristiana para las elecciones del 2022. Desde ya la campaña política comienza a calentar. ¡Gracias! 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 Gracias.